Bien, y continuando con esta jornada electoral, vamos a tener un enlace con un gran amigo, Manuel Ibarra, desde Baja California, quien está en el mero epicentro del chisme político, porque realmente los intentos de las urnas y atacar y robar urnas están al día, pero en Baja California las cosas están que arden. Así que le vamos a dar la bienvenida a mi querido Manuel Ibarra. Manolito, ¿cómo estás? Bien, pero... Baja California, ¿qué tal? ¿El calor? ¿El calor? La calor, pues ya, 38 grados, 38 graditos. Oye, pues bienvenido, gracias por conectarte con nosotros. Y realmente aquí la pregunta y todo lo que tiene que ver con este tema es ¿Cómo está el ambiente ahí en Baja California? ¿Cómo va el proceso electoral? ¿Tú que estás ahí al pendiente de lo que está ocurriendo? Mira, te voy a decir lo que hemos visto en cuanto a familia, aquí en mi tierra, en Mexicali. Amigos, amigas, mucha afluencia. Hay quejas de que están tardando en instalarse las casillas. Bueno, tardaron en instalarse hora 20. Una queja particular fue que quitaron, ya ves que siempre tienen, bueno, por lo general antes ponían cuatro. Cuatro de estas con cortinita para que tú votes. Y hoy, por ejemplo, aquí en la zona que nos toca votar, a mi familia y a mí, solo había dos en comparación a la pasada elección. Entonces, como que se están viendo algunas cosas ahí que nos sacan de onda porque parece como que se están dificultando más las cosas. Pero pues mira, ni con las altas temperaturas, ni con estas dificultades, la gente va a los adultos mayores. Entonces, algo comentaron en, por ahí vi en redes sociales, en medios alternativos, que como que no ven tanta afluencia todavía de jóvenes hasta el mediodía. Este, aparentemente sí es puro, ahora sí que de nuestro calibre, le digo, 30, 40, hay adulto mayor, mucha participación. Bueno, yo sabes que vi, yo sabes que vi en mis recorridos, que sí es mucha gente de los Millennial, o sea, los Centennials, como que les da pereza ir a votar. O sea, sí, no niego que se han ido, pero sí, no son tantos y los que están son nosotros los niños de Canal 5, para atrás, o sea, de los 90 para atrás. Todos esos son los que han estado en las casillas y también, obviamente, los adultos mayores y nuestros papás, ¿no? No, mi, mi, así es, mi señora madre, que le mando un saludo porque vino acá a votar también. Este, sí dijo que había hasta una señora incluso ahí con su bastón y todo, y señora, pásenle, no, no, yo voy a hacer mi fila. O sea, la gente adulta mayor está presente, no, ni buscan privilegios ni nada. O sea, también aquí como que en mi tierra, pues somos norteños, ya tenemos fama un poco ahí medio atrabancados, pero como que no hicieron ese tema, ya ves que se pone una fila para adultos mayores y gente con alguna discapacidad o alguna pierna quebrada, siempre se les ayuda, o rota, más bien. Y no, ahora es como que, pues, ya ves que tienen de la A a la H aquí y de la I, y vámonos, ¿no? Este, y pues como que una fila, siempre la fila que empieza con la A, pues siempre tiene más gente, ¿no? Por pura probabilidad los apellidos. Ya, pues casi nadie se apellida con Z, ¿no? A ver, Mark Zuckerberg, yo creo. Entonces, este, como que no, como que no hicieron eso. Pero bueno, la gente está, este, no está haciendo entre comillas tanto calor como en otras ocasiones que nos ha tocado a 45 o 46 grados, pero sí, 40 graditos, tú sabes, aquí en el norte, luego, pues sí, sí calan. Como la canción, como la canción de Magneto, 40 grados, así estamos en el norte. O como la canción de 45 grados y... También, también. Oye, me platicabas de este despapalle que había ocurrido ahí en Ensenada. A ver, cuéntame, tú que estás allá al pendiente, mucha gente da de saber la noticia, pero, híjole, mano, de esas cosas que no te explicas cómo sucedieron. Fíjate que siempre, y aquí antes éramos una isla, ¿no? En Baja California, una isla en medio del desierto. Este, no había tantos vuelos, no había tantas aerolíneas, pero como por ahí de los 2000, pues se empezó a llenar más de gente, a venir más migrantes, a nacer más gente. Y antes de, dice aquí la gente reaccionaria, es que antes no teníamos incidentes, antes no se robaban urnas como en otros estados. Pues mira, toma tus urnas, porque hace, seguramente algunos se acuerdan de la noticia, que quemaron una urna aquí en Mexicali, y este, hasta en una zona ahí que yo conozco, ¿no? O sea, muy conocida aquí en la ciudad. Y ahora hubo un incidente en Ensenada, que por ahí te mandamos una fotito, que un grupo así, tipo comando de dos personas, en una moto, creo, que fue similar a unos videos que nos mandó el buen Doc Ángel Valdés Puga en Querétaro. O sea, como que ya es una, un modus operandi ya sospechoso. Robaron una, una urna en la casilla 206, ubicada en la colonia La Moderna de Ensenada. Se intentaron dar a la fuga, pero tan brutos, perdonen la palabra, que se estrellaron contra una camioneta, un coche, y pues quedaron ahí despatarradas. Digo, no me da risa que se hayan lesionado, pero sí es un poco de justicia poética, ¿no? Y ahí vemos, pues, lo que parece ser ahí pedazos de papelería y restos ahí de la moto. Entonces, pues, esto se suma al otro incidente ahí de los otros que también los tumbaron de la moto, ¿no? Mi estimado Leo, ahí en Querétaro. Ahí se ve, ahí se ve esta foto, ese de... Ahí en Ensenada. En Ensenada, ahí se ve ese problema que se suscitó, pero sí, sí te deja como que, o sea, mucho incidente y todo, pero, pues, han habido detenidos y este ejemplo, pues, sí está bien, bien de cámara, de cámara escondida, ¿no? Así de todo lo que se pudo evitar y tenían una chamba, ¿no? Su primera chamba y ahí ya fue y, no, o sea, sí está a la hora de... Obviamente, nos causa cierta burla porque, pues, no puede ser que se siga dando este tipo de situaciones, pero, o sea, también te decían por ahí, si vas a hacer las cosas, hagas bien, si no, no hagas nada. Entonces, este es ejemplo, claro, de que los mapaches electorales ahí andan y andan al orden del día y ahorita más que ya estamos por la parte final de la jornada electoral, pero es evidente que esto no va a parar, Manolo. Así es, van a entrar en desesperación, pero afortunadamente son cosas muy focalizadas, ¿no? No es que la gente esté temblando de miedo acá en California, simplemente nos llama la atención que en Querétaro pasa algo similar, luego en Ensenada, que es el otro extremo del país, porque en Ensenada, pues, ya adelante ya no mata el Pacífico, ¿no? Ya llegas directo a China, entonces, pues, bueno. La frontera, la siguiente frontera. La siguiente frontera, ya iremos a Chentena a comprarnos ahí unos drones, mi estimado lego, ahí de, el directo del proveedor, para que nos cueste menos de la mitad. Entonces, pues, ahí está. La gente está saliendo a votar, está tranquila. En Tijuana también, por su condición de ciudad migrante, tiene el doble de población de Mexicali, más de dos millones. Pues, las casillas especiales abarrotadas. La gente viene de todos los estados, desde Sonora, Sinaloa, hasta Guerrero, Chiapas. O sea, Tijuana es ciudad migrante por naturaleza, ¿no? Entonces, pues, la gente está saliendo a votar, está yendo a las casillas, la gente que ya tiene residencia allá, está saliendo a las especiales, incluido gente que reside en sur de Estados Unidos y tiene su línea de México, va, viene aquí a las ciudades fronterizas a su casilla especial, mucha gente hace eso. Entonces, pues, ahí va, ahí va, muy interesante. Y, pues, si hay otra oportunidad en el transcurso de la tarde-noche, y me requieren, pues, a ver si tengo noticias nuevas. Que aquí va hasta muy tarde, lo estamos diciendo ahorita cuando nos estamos conectando, porque, pues, como estamos en otro horario, ya empezó a fallar el streaming. No te preocupes, te seguimos escuchando. Sí, termina más tarde. Entonces, pues, si sale algo en la tarde, de noche más bien, avisamos. Perfecto, Manolo. Pues, nada, agradecerte que te hayas conectado, a que nos des tu reporte de ahí en la frontera, porque comentábamos hace rato, es una de las zonas más importantes del país, el norte del país, sobre todo con nuestros paisanos, ahí en las zonas fronterizas, pues, es muy importante la participación. Oye, y el BAMPY mandó unas imágenes impresionantes. Sí, sí, sí. Hace rato la estamos pasando y muy, muy interesante cómo la gente se volcó a votar en los Estados Unidos, sobre todo, y no dejar participar, dejar de participar en esta situación. Manolo, tus redes sociales para que te siga la gente a través de nuestra plataforma. Gracias, Diego, y pues, qué suerte vas a tener ahí, estar en el cierre, ahí en pleno Zócalo, seguramente ahí estarás al rato, en arroba, manuelguienbajo y barra, en Twitter X, y pues también, ya sabes, nos siguen en canales de las redes sociales como este, que te agradezco la invitación, sin censura, y de lunes a viernes estamos en el canal Desde el Norte, con Marcelino Gómez Brenas, ahí a partir de las ocho de la noche, que por cierto haremos ahí una transmisión especial, esta noche ya tarde, ya que allá esperemos algún resultado. Muchas gracias. Ay, qué horrible, por ahí me quedé poseído ya. Te congelaste como Xochitl Galvez a la hora de votar ahí. Ah, no, la gente. Ay, no. Violando las leyes electorales hasta el último segundo, ¿no? Porque pueden, porque si no, imagínate. Sí. Ya sabes. Muchísimas gracias, Manolo. Manolo, te agradezco mucho, y cualquier cosa estamos al pendiente, y pues nada, a esperar el cierre y esperar la victoria, ya sea de Claudia o de Clara Brugada, ojalá sea así. O de Maynes. No, yo creo que sí va a ser Maynes, yo estoy totalmente seguro que va a ser Maynes. No, porque lo quiere mucho la gente, ¿no? Lo quiere, bastante gente lo quiere, le decían que se formara, y de ahí él se formó, y ahí estuvo presente o en Maynes, como él dijo en sus redes sociales. Así que, pues bueno, vamos a esperar la victoria, entonces vamos a esperar los resultados, y bueno, a la espera de conectarnos más a ratito en estos espacios, mi querido Manolo. Bye, bye. Muchas gracias a Manuel, a Manuel Ibarra, que se conectó aquí con nosotros en esta transmisión de Regeneración MX.